Mi amor, mi amor, ¿dónde está mi amor? Esta es mi canción compuesta para ella De todas las hice en la mejor Quisiera bajar del cielo una estrella O de regalársela a mi amor Debo estar yo muy enamorado Porque me siento bien a su lado Ella es lo más hermoso que conocí Debo estar yo muy enamorado Después de todo lo que ha pasado Yo no podría más vivir sin su amor Esta es mi canción compuesta para ella De todas las hice en la mejor Quisiera bajar del cielo una estrella O de regalársela a mi amor Debo estar yo muy enamorado Porque me siento bien a su lado Ella es lo más hermoso que conocí Debo estar yo muy enamorado Después de todo lo que ha pasado Ya no podía más vivir sin su amor Debo estar yo muy enamorado Porque me siento bien a su lado Ella es lo más hermoso que conocí Debo estar yo muy enamorado Después de todo lo que ha pasado Yo no podría más vivir sin su amor Esta es mi canción compuesta para ella De todas las hice en la mejor Quisiera bajar del cielo una estrella Poder regalársela a mi amor A mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!